Yo, una vez falto diga el víctima, putan basura al micrófono así, chale, salta el control, saco, místate, kick it Mientras los políticos inventan jeroglíficos para mandar al niño al frente a morir Siendo el sendero turbio son los jefes del diluvio que acabó con sus ganas de vivir Ha llevado de ira, su guerra y mentiras me cansan y pienso en huir Como un preso de Guantánamo que aguantó hasta el final y dio al hombre que lo torturó Acabarán el fango, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia Si retarse al chalizón, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia Cuentan heroicas historias de dominación sobre la ciudad de Babilonia Cuentan que hordas de hombres armados cargando en su nombre impusieron su vanidad La situación no ha cambiado, no, la leyenda sigue viva en la gran ciudad La situación no ha cambiado, aún continúa ardiendo el fuego en el trono de su majestad Avergonzados se arrepentirán, todos aquellos que odian la ciudad decían Olar, cuantos días quedan por cruzar, Babilonia, escucha, Babilonia, escucha, Babilonia, escucha Yo chaleza, 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 chaleza Acabarán el fango, de Babilonia, de Babilonia, de Babilonia Acabaréis en el fango, si retarse al chalizón, de Babilonia Presidente del mundo, disténgase a un segundo Se muere un niño en un rincón y no es solución En un baúl profundo, inocencia en el fondo de un hondo Mar de asfalto en construcción Y no es por un petróleo, que solo causa odio Se quemará tu podio, y en medio de tanta destrucción Se cruza en un estanco, habrá un cambio de rasgo Y el que hoy agarre al mango En la profecía está escrito Babilón Va a caer junto con todos sus equitos Satánicos y malditos Le dirán clemente a gritos cuando llegue el día de su juicio Babilonia, escucha, vengo pa' advertirte Me he dado cuenta de tu clan Tengo información, me la ha dado el rey Y a todos se la voy a contar Babilonia, escucha Babilonia, escucha Babilonia, escucha Yo chaleza Yo chaleza Babilonia Yo les voy a contar mi chaleza Y yo chaleza vosotros por la llama Babilonia Yo chaleza Lo que hay Yo chaleza 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 Gracias por ver el video.